He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ti bailar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en enguadrar Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Si salas tan pronto y yo estoy tanаковos Y yo estoy tan solo y yo estoy tan capaz de eso Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te puedes vender Cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es buena y no sé qué creer Pero olvídame que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no tengo la culpa de verte caer Y no dejas aire, aunque respira Y no dejas aire, aunque respira Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Oh, entre dos tierras estás Y no dejas aire, aunque respira Oh, entre dos tierras estás Gracias por ver el video. 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 Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos. Y podría reparar mi alma herida a la luz del sol. No es tan cierto que yo vivo como quiero, más bien hago lo que puedo, viviendo a la sombra de tu amor. Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón. No hay secretos, no hay secretos, tengo el cielo por mirarte. No hay secretos, no hay secretos, no hay secretos. Quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos. Y podría reparar tu alma herida a la luz del sol. Sin embargo, sigo siendo un distraído, como cuando era un niño, dejando mariposas escapar. Si te vas, no tengo nada. No hay secretos. No hay secretos. No hay secretos. Dejando mariposas escapar. Dejando mariposas escapar. Dejando mariposas escapar Las palabras fueron avispas Las calles como dunas Cuando aún te espero ya En un ataúd guardo tu tacto Y una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de huesos Y tu vientre sabe amar La catedral es tu cuerpo Eras verano y mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo a ver si le aplica Y ahora estás en mi lista Y ahora estás en mi lista Y ahora estás en mi lista El fuego que era a veces propio La cenita siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina morsal Ya somos más viejos y sinceros Y qué más da Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo a ver si le aplicas La catedral es tu cuerpo 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 No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, pero vete reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú, estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en tus mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero Hoy voy a empezar Hoy es el comienzo del final El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó No fue para tanto y desde aquel Todo es insignificante Nada es tan preocupante Y el espacio es un lugar Tan vacío siempre Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? No volverás a ver La mirada triste La mirada triste El chico que observaba El infinito Llamando a la estación Perdemos combustible Y la tripulación Y la tripulación Lady, Lady Blue Lady, Lady Blue Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección Sin control, sin dirección Sin control, sin dirección Y la luz se fue Con el huracán Y la luz se fue Nada queda De las vueltas Que el tiempo nos dio Todo se fue Con el huracán Y la luz se fue Con el huracán Y la luz se fue Y la luz se fue Con el huracán Y la luz se fue Y la luz se fue Con el huracán Y la luz se fue Con el huracán Y la luz se fue Y la luz se fue Flaca Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Y un pasado mejor En el fondo del placar Aunque casi Me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Pienso que también He sido un perro Compañero Un perro ideal Que aprendió Un mal aire Y a volver al hogar Para poder comer Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran Noticias Tres Tres Pot Pag Donde Gracias por ver el video. 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 Mi corazón 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 que sin palabras por por lo que yo me lo que haría aunque aunque solo uno fuera fuera aunque 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 solo uno fuera aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera lo que no ya nadie ya nadie ya nadie hace daño yo 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 estoy aquí y yo yo y 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 hoy estoy aquí borracho y loco y 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 la lluvia de mi rostros nos empapó y 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 Que no me deje, sin mi sustento, en vano. Que no me atrape lo mundano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan en aprieto, por algo que no está en mi mano. Que no me consuman, si como sumo, soy un regalo. Que no le cauce a nadie el espanto, si yo mismo me acuso. Que no me atrape lo mundano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto, por algo que no está en mi mano. Soy guadabundo, siempre de paso, de aquí, de allá, de todo el mundo. Soy guadabundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo. Un poco tuyo, y de todo el mundo. Soy guadabundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo. Un poco tuyo, y de todo el mundo. Un poco tuyo, que no me atrape lo mundano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto, por algo que no está en mi mano. Que no interrumpan, lo cotidiano, mis pensamientos.